Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten Re, re, oh, supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos Tu tatura sin ir al jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Después del party, tengo un mente propio Yo no quiero viajar y menos pa' Japón ¿Quieres que sea archivírica? Putona, apu, ven y detona Yo tengo chapón Tú eres un problema, problema Pero como me doña Si nos fuimos hasta abajo 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 tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy medio que de su corazón apagó el sensor ofrecí un trago y no lo pensó solo acabó lo que empezó ajena pero yo de ella me adueño quiere que en la cama tengamos un duelo del extranjero pero yo a veces la vuelo parece una actriz por no no una modelo y quiere que la grave cuando se lo haga cara de buena pero ella es una malvada y me tienes comprando legucho y valenciaga veámonos en la discoteca que me desafiaba y ella le echó algo en mi bebida porque hicimos cosas indebidas y ahora yo te quiero de por vida mujer yo me tienes ah 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 Quiero, 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 quiero Vamos a verte La gifo está arrebatado, tú me tienes habitado Siempre con ganas de verte, no importa cuánto te da Aquí nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Recuerdo me persigue Hablaba con todas las cosas, pero siéntese, pues tengase Va hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gustas como a Rana And one more time When I go High up, I was taking hold on me Y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla A el que no le gusta que se vaya Bitch, fuera que llegó Mariah No me busques papi si no da la talla Uy Amares en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es timide y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Una frota en la neurona, pero no te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrarle a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Pa' mí que te encuentras Solo y tiene miedo pero vente Quiero verte bailando así Rico y séquita de mí Dile con arrepí Pa' poderte sentir Rico entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría I know that's right I know that's right Fake bag Bustin' at the Bentley band Fagaman Balenciaga Party back And all these bitches fuck It's fake bag Bustin' at the Bentley band Fagaman Workin' back Party back And all you bitches fuck If it's up Then it's up Then it's up Then it's fuck Quieres que sea chivirica Putona Papi Ven y detona Tu textura sin y la jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Panty de Supreme Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Cómo se siente Dramo ester Porta V enfin T運 I know Stuart Tu estás muy feo Si tú quieres algo conmigo Peluquéate primero I know ¡Suscríbete! ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte de todo Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? Hey, shoddy Hey, darling Hey, baby girl Semi-private Close your eyes It's just me and you and nobody They suck it sideways If we in public, gotta drive Hey, vibes, it is bitch No van a entender lo de nosotros dos Que estamos de arriba Que esto es otra liga Digan lo que digan Somos lo mejor Tú y yo brillamos en el cielo Como estrella There's no way home And I have no mercy There's no way out So I'm going down Still I keep on laughing So you pull me closer And I have no mercy See you next time No sé que eres ajena, pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela y cómo me modelas Hoy vamos a amanecer, dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer Le echo una pepa en el trago, la voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos, lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Draco, Solja, she make it clap, 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 she make it clap, clap, clap Clap, 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 clap ¡Suscríbete al canal!